en Monteplata, ahora con moradores del sector El Recodo, que demandan la terminación del puente sobre el río Yamasá. Manifiestan que esto les impide estar comunicados con el centro de la población. Aseguran que la situación es muy delicada desde que llueve. Esto se convierte en un peligro para los que deben pasar por la zona. Yo fui a la escuela, tienen que subirse por una escalera, y luego se cayó, y tuvieron que empatarla porque cayó un muchacho ahí arriba, ahí había piedras. Ya es mucho la vez que ese río ha crecido, y nosotros hemos tenido que agarrar al muchacho ahí abajo con el río hondo, que a punto de irse. La situación también es preocupante para los agricultores, pues se les hace difícil trasladar los productos que cultivan a los mercados de la zona. Una situación que verdaderamente tienen muchas zonas de la República Dominicana.